Hey, wake up ¿Qué pasa, manios? Bienvenidos a otro vídeo de Manico360, estamos en GTA V y hoy os traigo un trucazo, la verdad que esto es un trucazo vais a conseguir mogollón de pasta en poco tiempo, pero vamos a tener un problema que no todo el mundo lo va a poder hacer, ya lo he visto de antemano muchos cuando veáis los requisitos no vais a poder hacerlo, vais a cagar en mi pero lo siento mucho, es lo que tiene el truco bueno, el truco lo voy a empezar aquí ya, para no perder mucho tiempo y lo que tengo que hacer es salir con nuestro personaje secundario ahora os explicaré por qué secundario del garaje, con cualquier vehículo que tengamos en el garaje vale, salimos, nos damos un paseo bueno, el secundario es muy importante, si tenéis la suerte que tuve yo que perdí un personaje al principio de jugar en la GTA V pues de puta madre, o si da la casualidad de que el personaje secundario sea más subido a nivel que tenéis, mejor porque si no es así, pues no vais a poder hacer el truco os vais a cagar en mi y no vais a poder conseguir dinero, aunque ya os subí de otro pero bueno, la verdad que con este se consigue mucho dinero bueno, lo que tenemos que hacer es cuando hemos salido con un vehículo del garaje damos una vuelta por ahí, entonces le damos al Star y nos vamos a cambiar el personaje y ahora es cuando os explico todo bien os he dejado las cargas, no he querido cortarlas para que veáis que está hecho todo del tirón que no hay cortes, que no hay fallos bueno, estamos aquí, como veis, yo mi personaje lo tengo en la ranura número 2 ¿vale? y la 1 la tengo vacía si vosotros el personaje principal bueno vuestro lo tenéis en la ranura 1 no podéis hacer el truco, ¿vale? el truco solo lo podéis hacer si tenéis el personaje bueno en la ranura número 2 entonces ahora lo que haremos es en la ranura número 1 nos crearemos un personaje del mismo sexo que el de la ranura 2 no es obligatorio, pero yo lo recomiendo que sea el mismo sexo y le pondremos el mismo nombre mi personaje de la ranura 2 se llama Truco así que a este le pongo Truco ¿vale? las dos son chicas y tienen el mismo nombre ahora decimos que estamos listos aquí pone que ya se ha hecho tutorial, que si quieres omitirlo lo omitimos en la carrera de la mal y ahora tenemos que estar preparados para salirnos al modo historia como os digo tenéis que tener el personaje bueno en la ranura 2 si lo hacéis al revés no va a salir, ¿vale? no os va a funcionar el truco si tenéis la suerte como yo que el personaje de 8 está en la 2 pues perfecto una vez llegamos aquí rápidamente nos vamos a... seleccionamos cualquier personaje y nos vamos al modo historia rápidamente cuando llegamos como os digo va a faltar a tiempo pero quiero que veáis todo el proceso completo deciros que a mí me ha tardado como 3-4 veces en salirme bien o sea si os falla 2 o 3 veces no lo os esperéis funciona en Play 3, Play 4, Xbox One, Xbox 360 y una vez estamos aquí en la cinemática le damos al Start vamos a jugar GTA Online sesión por invitación para que no tengamos problemas con los guilis aparte yo cuando entro en adelante a veces me da error así que os recomiendo que os metáis en sesión por invitación tenemos que esperar a la carga y ahora veremos si el truco ha salido o no ha salido como os digo yo lo he hecho 4 o 5 veces lo he hecho hasta que me ha salido bien luego me ha salido otro par de veces bien luego otro par mal o sea a veces falla pero bueno cuando veáis la cantidad de dinero que podéis ganar os vais a flipar y bueno para saber que el truco ha salido es que aquí aparezco con un coche que aunque yo antes he salido con la moto como veis es un pantotuneado si aparecís con un coche que supuestamente es del personaje número 2 habéis triunfado en ese momento lo que tenéis que hacer es rápidamente bueno rápidamente ya no hay prisa es iros a comprar a compraros una casa a ver yo ahora en el ejemplo que voy a hacer me voy a comprar un garaje me voy a comprar un garaje más barato de 25.000 dólares que solo tiene dos plazas vais a poder vender todos los coches pero vais a tener que esperar para llamar al mecánico ahora veréis por qué si por ejemplo en el personaje secundario tenéis muchos Adel os sale más a cuenta compraros un garaje que tenga seis plazas os aconsejo ahora mismo no me sale el nombre os aconsejo que al lado de los Santos Custom de la derecha al lado de esa casa un poquito más arriba hay un garaje de diez plazas os aconsejo ese porque si no luego vais a tener que tardar más tiempo para vender aunque funcione igual vais a ver que yo he comprado uno de dos ahora espere un poco a que me diga que ya tengo un nuevo contacto mecánico vale tengo un nuevo contacto mecánico y ahora directamente este coche ya me voy a venderlo tal cual estos coches no los perdéis los tenéis en otros personajes que siguen teniendo o sea es llegar vender y repetir el truco bueno aquí es algo perdido tengo que poner hasta el GPS como os digo nos vamos directamente ya a vender todos los coches no los corto lo hago tal cual para que veáis que no hay ninguna trampa que el truco funciona la pena es si se pudiera hacer desde la ranura uno yo seguiré intentando a ver si se puede pero las pruebas que he hecho no me han salido y con este si que me han salido con lo cual va a ser que no se puede y bueno vais a ver en un momentico la de dinero que nos hacemos siento ir un poco lento pero el vídeo va a ser 12 minutos pero quiero que lo veáis tal cual o sea solo voy a hacer un corte en todo el vídeo y bueno vamos a venderlo y aquí sacamos nuestros primeros 176.000 dólares es poco si ya lo sé pero bueno esto no acaba aquí cuando vais a flipar o sea habéis visto que he comprado un garaje de dos plazas pues ahora llamo al mecánico me dice ahí ese es el almacén y ahí lo tenéis en el garaje o en el almacén de dos plazas me salen todos los coches que tengo en el garaje del otro personaje todos así que si ahora por el panto me han dado poco pues a la vez a ver lo que me dan por el lader voy a pedir el lader el problema que tiene por lo que os he dicho que es cumplir un garaje grande que llamando por el mecánico podéis obtener todos los coches del otro personaje si bien traes en el almacén como vais a verlo solo vais a tener dos pero como ya los vas vendiendo se te van desapareciendo vale y no podéis sacar todos los coches que queráis con lo cual tenéis que estar pendiente pendiente de esperar para llamar al mecánico y os traiga los coches yo os recomiendo sobre todo si tenéis varios adders en el personaje secundario os recomiendo que compréis el garaje que os digo está cerca de los Santos Custom de abajo a la derecha es un garaje de 10 plazas que hemos usado varias veces para además está cuando subes la cuesta de los Santos Custom de abajo a la derecha es un pelín a la izquierda bueno sigue recto digamos para arriba cuesta arriba ya arriba del todo a la derecha lo tenéis lo hemos usado muchas veces para trucos seguro que sabéis cuál os digo y bueno si lo del Pantos había aparecido poco dinero pues aquí ya tengo mi adder por lo cual me da 755.000 dólares 59.000 dólares así que en un momentico casi hemos hecho un millón no un millón pero bueno 800.000 936.000 dólares hemos hecho así en una licea de ojos y como os digo ahora el mecánico me haría esperar me haría esperar 5 minutos lo que voy a hacer es cortar simplemente voy a cortar porque voy a ir a la otra zona donde está donde he comprado el garaje que realmente está al lado de los Santos Custom vale ya estamos aquí tampoco hay mucho truco que hacer porque como veis es el personaje que ha acabado de crear con las pamedas es algo horrible y esto es lo que os decía veis entráis al garaje de dos plazas ya ha vendido dos coches y solo me deja coger este vale esta es la única putada que si compréis un garaje con pocas plazas es lo que tiene si tenéis poco dinero pues empezáis con un garaje de pocas plazas y luego vais vais subiendo de nivel yo aquí como en el banco tenía 7 millones pues me podía haber comprado la casa que hubiera querido aunque no lo he hecho veis subiendo por la calle que hay ahora a la derecha subís al garaje que os digo ahora me toca vender esta que no hay que acabar en el garaje me van a dar cuatro perras por ella pero bueno como os digo yo ahora aquí no tenía buenos coches preparados pero si tienes un nader un centorno y un hester por ejemplo pues ya te está sacando un pastizal así que como os digo el truco si lo podéis hacer porque tenéis personas que bueno en la segunda lanura habéis triunfado y es un trucazo tremendo si no es así pues lo siento ya buscaremos algo bueno para vosotros y poco más que decir os ahora por ejemplo voy a ir a pedir un Z-Type si alguna vez lleváis un coche a vender y os ponen que no se puede vender coches de M55.000 no es culpa del truco en mi caso yo ahora lo voy a hacer con un Z-Type pero ese Z-Type en su día ya hice trucos con él y no me deja venderlo o sea que no os preocupéis que si os pasa eso es porque ese coche ya la habéis usado en algún truco o algo porque vender se puede vender todo y poco más que explicaros que lo disfrutéis que dejáis mucho dinero un saludo meñigo 360 nos vemos en próximos vídeos adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!